Música 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 Estaba aquí deleitándome con lo que hemos hecho Estaban mirando nuestra nuestra obra de arte nuestra obra por lo menos ¿Qué os parece? Por lo menos desde lejos se ve bonita Vamos a acercarnos a ver si de cerca se ve igual ¿Os acordáis cuando estaba todo de color amarillo y todo de aquella manera las paredes dobladas? Mira lo que hemos conseguido Deslajadito todo por igual las rejas del mismo color que las fachadas Ya hemos colocado las piedras a nivel ¿Os acordáis que las piedras estaban a distinto nivel? a distinta altura Pues las hemos cambiado las hemos puesto de blanco ibiza y las hemos puesto a la misma línea Mirad el detalle que nos gusta hacer en las fachadas Hemos intentado no meter junquillos junquillos son los separadores de las paredes ¿Por qué? Porque una pared así junquillo queda más bonita ¿Vale? ¿Veis? La caja del automático tanto como las salidas de las bajantes de los tubos al exterior las hemos también pintado del mismo color de la fachada A ver puede sonar un poco tontería pero a la vista no es tanta tontería queda muchísimo mejor Vamos a pegar una voltecita por ahí Acompañadme ¿Veis? Esto es lo que yo me refiero los junquillos Está claro que en algunas zonas pues por cojones hay que delimitar zonas, alturas entonces sí tenemos que morir a poner este tipo de cortes pero siempre queda mejor una fachada que no lleve junquillos porque si no luego son todos trocitos cuadrados y tal Veis el goterón que pusimos que os estuve explicando la otra vez como hace de goterón es una cantonerita de aluminio que es el perfil que os estuve enseñando en el vídeo de las cantoneras que se pone para distintos niveles pero nosotros lo hemos ejerciciado un poquillo pues para aquí y la verdad es que va bien Vamos para dentro Esto no ha acabado aquí la puerta de entrada la puerta de entrada hemos puesto el telefonillo que carecía de él y ahora vamos a la puerta de granja ábrete sésamo sésamo abre vamos a ir mirando por ahí lo que queráis veis el rematito que hemos puesto aquí el detalle con el vecino hemos puesto una cantonera de esas que os he enseñado estas de plástico y hace el remate con el ladrillo viejo que tiene el vecino vale hay que intentar ser lo más curiosete posible en el trabajo vale y aquí como dice este del barcelona aquí empezó todo ¿os acordáis cuando veníamos andando para acá que íbamos a empezar a poner el sótalo? pues mirar el el sótalo que tenemos puesto en toda la vivienda lo veis todo completamente a nivel tanto en esa zona como en esa tierra de sésamo lo veis lo veis hemos puesto los puntos de luz a la misma altura que estaban a diferentes alturas y hemos añadido más puntos de luz vale para que tenga servicios de más puntos de luz aquí teníamos pilares que no tenían sentido que no eran pilares eran unos superpuestos que habían puesto aquí y nosotros lo hemos quitado todo y hemos puesto una repisita con un azulejo con el mismo goterón que tenemos en la parte de fuera y en la parte de dentro iluminación y que más que más tenemos por aquí esto claro la iluminación que estoy yo diciendo aquí tenemos por zona aquí tenemos esta zona aquí tenemos otro interruptor con otra zona nuestra caja de registro veis esto bueno este es el enchufe del spa el enchufe porque aquí va un spa un spa tío que te cagas para ducharse aquí vale el interruptor lo tenemos aquí y madre mía espero que me inviten alguna noche aquí vale otra cajita de registro aquí quedamos camuflado con su goterón pues para que no haya problema de que entre agua y para arriba pues la fachadera veis hemos pintado las canaletas del mismo color que la fachada que son las canaletas del aire acondicionado y esto por la iluminación pero ya desde dentro de la casa es la que la que nos encenderá aquí fuera vale aquí lo mismo lo que decita a la misma altura blanco y visto vamos para arriba que tenemos traje igual igual más puntos de luz enchufe bueno lo y nada las rejas las sacamos todas ah si es verdad se ha quedado todo apuntando las rejas estaban dentro y las hemos tenido que sacar todas hacia afuera para que el raspado nos venga al mismo saliente que la reja vale porque la habían colocado a ras del enfoscado entonces si nosotros estucábamos con el monocapa pues nos comeríamos la quedaría un un reborde montaríamos el monocapa encima de la reja eso quedaba feo entonces nos ha tocado sacarlas todas reforzar los tacos y así todo a la misma al mismo nivel al mismo saliente de la fachada y ahora bueno aquí tenemos el aseo el hueco de la escalera que se lleva su trabajo el detalle aquí mirar por ejemplo cuando lleguéis a alguna zona donde por lo que sea porque el cliente no quiere porque es mucho trabajo porque ya está alicatado como aquí está alicatado dentro y sería una historia quitar la puerta para sacarla a ras del del zócalo que hemos puesto o a ras de la de la fachada entonces las mismas cantoneras estas de plástico que os he enseñado en alguna ocasión se pueden poner lo veis y hace en esta casa como la puerta es blanca pues se disimula perfectamente si fuera de color el gris pues buscaríamos una gris o algo pero mirar el efecto como queda bastante integrado a la fachada y no se nota vale y así nos evitamos de sacar toda la puerta romper los azules de dentro y tal la ventanita también la hemos recercado con la misma cantonerita vale y queda pues muy decente vamos a decir vale vamos para arriba la terraza mirad había un compañero nuestro del canal que preguntaba lo de las cantoneras de los pelgañas estas son las de los pelgañas que van embutidas dentro de la pieza de abajo veis y lleva una estría para evitar que podamos resbalar en el pelgañas en la huella vale estas serían y estas son las otras de canto vivo que se le dice que tienen un centímetro por un lado y dos milímetros por el otro lado vale y quedan muy bien vamos para arriba a ver que me estáis mirando ahora pues mirad que es plana tenemos aquí me acordáis de los primeros vídeos cuando la mureta que levantemos la mureta todo alrededor de la terraza pues nada ya la tenemos terminada ya hemos colocado la piedra con su boterón totalmente a nivel por toda la terraza vale hemos sacado dos niveles este nivel que delimita como uno de los vecinos y la mureta que es la que delimita digamos la zona interna de la vivienda si nos asomamos por aquí pues veremos el patio que hemos visto abajo vale mirad que cosa más bonita esto da gusto ver una cosita acabada ahora ahora es cuando tenéis que empezar a sacar fallos y a decir lo que veis y lo que no veis bien creo que está bastante bien joderme ahora con las críticas ya me quedamos bien vale hemos terminado hemos limpiado todo bien con sicalin producto de limpieza y nada todo estugadito de raspado y que os voy a decir yo lo veo perfecto ahora en vuestros comentarios me metéis cañas y veis que tal pero bueno en vuestras manos lo dejo venga pues nada ya os haré otro vídeo con otro de los trabajos que tengo tengo un vídeo por ahí guapo para enseñaros ya veréis saludos a todos venga manitas vamos a ver 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 vamos a ver